Lo vamos a escuchar muchas veces en muchas carreras. Ahí vemos a Ana Priá, que sigue con su carrera, a su ritmo, aguantando perfectamente. Y ahí estamos viendo a las dos grandes favoritas, dos compatriotas. Olgira, vieja conocida, lógicamente, ya desde Cross, que busca reeditar victoria. Y... 6 kilómetros, ¿no? 6 kilómetros. Sí, vamos, ya tiene que estar... ¿Quedan dos? Por eso. Están... por eso. Bueno, sí, queda un cacho todavía. Sí, pues estamos calculando un poquito de a qué ritmo podían ir. Queda un poquito todavía. Y Lewandowska también, quinto puesto. También en Tierra de Nadie, las dos polacas, pero ya vemos como poco a poco este otro grupeto de corredoras nacionales. También vemos a Clayton. Vamos a Alessandra Aguilar también. Lidia Rodríguez, Alexandra, Fuentes Pila, Elena Espeso, Nuria Lugueros, la chica de Valladolid. Bueno, vamos, están ahí todas juntitas que parece que se va a poner la cosa seria de la última vuelta. A ver quién es la que llega primero, la que Marta Silvestre también está ahí, cerrando un poco el grupo dentro de los grupos, pequeño grupo que va ahí delante. Y bueno, pues están todas las españolas juntas, se conocen muy bien y saben... Y bueno, ahora veremos que a partir de ahora se desatarán las hostilidades en ese grupo. Y aquí vemos como Heroye no escurre el bulto tampoco, ¿eh? Ha pasado muchísimo, muchísimos metros y kilómetros liderando la prueba. Al igual que Olgira, llevemos a Gebre ya, donde la distancia de Trias-Gebre sobre las dos primeras es importante, lógicamente. Así que va a ser cosa de dos. Olgira, Heroye, Belaines y Agenitu, Heroye, a dos al tres, cinco, tres, la corredora de Diopé. Que van a proceder también al primer doblaje. Ahí vemos a Trias-Gebre, pero una de España de Kroos, como decíamos, en ese podio al que acompañó Diana Martín y Lidia Rodríguez, que fueron segunda y tercera. Veamos con el doblaje, no se ha enterado, ha intentado apartarse. Y ya se ha retirado, ¿eh? Todo por retirar la atleta al ver que ha sido capaz de aguantar el ritmo frenético, el ritmo muy rápido, el ritmo de las dos corredoras africanas. Olgira que quiere reeditar triunfo. Heroye que quiere ser otra de las atletas que inscriba su nombre con letras de oro en este Cross Atapuerca edición número 12. El mejor Cross del mundo en la provincia de Burgos, en directo también, desde casi casi las 12 con las pruebas junior en la 8 de Castilla y León. Y vemos el ritmo de 6'30 a 6'26 y reduciendo a 6'16 la tercera vuelta. Es decir, que cada vez van a más. Se nota esa aceleración, ese 6'16, que es el que ha sacado del ritmo por completo a la corredora española Trías Gebre. A 3'16 el último kilómetro, Rodri. Bueno, lo que decía, más o menos 3'15, 3'10, es un ritmo alto para hacer Cross y más categoría femenina. Vamos, están corriendo mucho, ¿eh? El primer mil ha sido 3'6 más o menos a nivel de las marcas que hemos visto por la tele. El buen tiempo igual está animado, está animado a salir de inicio tan rápido. Está claro que el tiempo a la temperatura que hay es propicia para correr mucho, sobre todo en Cross. El año pasado ya corrieron y hacía muchísimo frío. Ahora el cuerpo va un poquito más caliente. No tienes que luchar tanto con la temperatura del cuerpo. Y, vamos, el rendimiento aumentó seguro. Veamos también cómo ese otro grupo con Aguilar, con Lidia, estaba a punto de pescar, por decirlo de esa manera. La corredora polaca Lewandowska. Y ahí vemos a lo suyo, ¿eh? Herói a lo suyo, marcando ritmo, muy fácil. Con esa forma de correr diferente a la de su compatriota. Aguilar está expectante, ¿no? Cubriéndole un poquito las espaldas, aguantando el acelerón del Oye, que quizás se sepa, y aseguro que se conoce, se sepa igual menos rápida al final y quiera ventarlo desde más lejos. Yo creo que el Gira, vamos, no conozco mucho el sprint final que puede tener el Oye, pero el Gira, si aguanta, yo creo que es una atleta muy rápida. Y yo creo que está buscando un poquito eso. El Gira ahí, ahí enganchada, y asistarla en la última, en la última recta. Le vemos a Alessandra, a Lidia, que ya han pillado a la corredora polaca. También está Silvestre. Marta Silvestre, Elena García Grimao, creo que es. Están ahí, están españolas luchando un poquito. La primera placa está clara, ¿quién es? Que es Guebre, y luego vamos ya a ver qué pasa. Hay que completar esa selección, ese paledero, pero no es la única, ¿no? Ahí todavía está el cross de Soria, ¿no? La semana que viene el cross de Soria, y semana siguiente el cross de Alcobendas, ¿no? Es que siempre, más o menos, por el puente de... Sí, normalmente es el puente, el cruz de la Constitución, luego coincidiendo normalmente con el cruz de... con el puente de la Constitución, el día 6 de diciembre, en su deseo de esa época. Le vemos a Guebre también, haciendo su carrera, una vez que ha visto que las opciones de victoria se han escapado, él tiene que intentar asegurar, lógicamente, ese podio, ¿no? La primera europea, la primera española. Lograr ese billete, que está ya prácticamente sacado, ¿no? Es un hombre para ese europeo. 13 de diciembre será el europeo. En Francia, en Toulon, Inés. Cuando en la... El nivel que está en la misma tría de Hebre, igual hasta la dicen que entrene y que no curra más crosses, no sé cómo se lo vuelve a decir a la... el seleccionador. El que más problemas tiene es el que están ahí, justo, 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 que tienen que correr todos los crosses. Claro, que casi tienen que correr el último cross jugándotelo a una semana vista, ¿no? Claro, eso es, es un poco la historia de esto, normalmente. Y ahí vemos el Gira, ¿eh? El Gira, sí, a falta de 300 metros. Le queda otra marcha. Sí. Vamos, se ha visto un poquito que igual la ha gastado un poquito de más, pero vamos, era su labor, que era el intentar despegarla. Y ya sabíamos, por lo del año pasado, que el Gira, pues en los metros finales, es muy rápida. Prácticamente ha hecho carrera calcada, ¿eh? Sí, sí, el año pasado, pues hizo prácticamente lo mismo. En el cross, cuando te estás jugando tanto, pues es ir un poquito tapado, que marque el ritmo otro, y en los metros finales, si tienes fuerza, pues ir adelante. Entrando en recta de meta, y nada, a disfrutar. Esta sí que disfrutará de la, bueno, y bajar el ritmo, o sea, a tope. A tope. Pelaine Solgida, la corredora etíope, que va a reeditar victoria en el cross de Tafuerca. En este 2012, en este duodécima edición, mejor dicho, 2015, también ganó en 2014. Recuerden que también fue podio unos años atrás, en segunda, en 2011, segunda ha quedado Heroye, y ahora la siguiente que vamos a ver aparecer por aquella línea de fondo en el horizonte, en esta última recta de meta.